Hola, amigos, Rosemary Tapia, escritora panameña, con su nueva novela, su novela más reciente. Solo en la noche se observan las estrellas. Tiene un título metafórico, la noche, la adversidad. Cuántas veces tropezamos, cuántas veces ante los obstáculos nos vencemos y la noche nos rodea y somos incapaces de levantar nuestra mirada al firmamento. En ese firmamento están las estrellas. Solo en la noche se observan las estrellas. Las estrellas son nuestros amigos que cuando estamos inmersos en un conflicto nos dan la mano, nos guían hacia la luz y si caemos nos sostienen, nos levantan y nos ayudan a caminar sin miedo. En ocasiones somos noches, en ocasiones somos estrellas. Estamos en un problema que pensamos que no tiene solución. Recuerda, levantar su mirada hacia el firmamento. Y cuando veas a un amigo o a un familiar agobiado por un conflicto que él piensa que es insuperable, es esa estrella que brilla en el firmamento. Rosemary Tapia les recomienda su novela más reciente. Sobre todo para los que residen en el extranjero. Porque los que residen en Panamá la pueden comprar en los gran morris y sitios de venta. ¡Gracias! ¡Gracias!